Otro ejercicio para abrir las caderas, primero vamos a levantar un pie y poner encima de tu músculo de otro pie y con un mano vamos a bajar las rodillas, abrirlas bien y cuando estamos cómodo presionar con el suelo un poco rato. Ahora vamos a poner esto justo al lado del músculo, levantar los brazos y vamos a bajar hacia el pie extendido, intentando llevar la cabeza hacia la rodilla. Janu sirsasana, levantar y repetir lo mismo con otro pie, primero abrir y bajando, presionar poner el pie al lado del músculo, levantar los brazos y bajar. Siempre bajando, exhalando y levantando, inhalando. No. 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 No.